¡No puedo hacer caja! ¡Ay mierda! ¡Se me cae el coco! ¡El coco! ¡Que se me hunde el coco! ¡Mierda! ¡Se me va a ahogar el coco! ¡Se me ahoga el coco! ¡Hola, chérpeza! ¿Cómo va? Soy Chibunay y hoy estamos jugando a RAF. Y sí, volvemos otra vez a jugar al juego del náufrago porque me estáis formando por internet. He visto la página del desarrollador y por lo visto han metido una nueva actualización y el juego ahora sí se puede salvar. El juego ahora sí se puede salvar. Y si lo recordáis, el otro día hicimos cantidad de cosas. Tuvimos que craftear un montón de movidas. Tenemos que hacer una especie de fogata para hacer la comida. Tenemos que hacer un purificador de agua, defendernos del tiburón que está todo el rato dando por saco. Y lo malo, lo malo que tenía el juego es que las partidas no se podían salvar y una vez que te salías, la partida se borraba y tenías que empezar de cero. Y ahora la acabo de abrir y esto antes no estaba. Pone crear nuevo juego, seleccionar juego, partida y borrar partida. Y ahora imagino que podremos crear nueva partida y empezar de cero y a ver si las cosas no se borran. La verdad es que el juego es muy divertido. A mí el juego este me ha gustado un montón. Es supervivencia en modo peli náufrago con nuestro amigo Wilson. La verdad es que está muy bien. Y a vosotros también nos ha gustado mucho. La verdad es que eso está muy bien. Así que vamos a darle a crear nuevo juego y a ver qué tenemos que hacer. Nombre de tu juego. Vale, pues nos ponemos nombre a nuestro náufrago. Lo ponemos churneo, bien. Y le damos a crear. A ver, le damos a crear. Y ahora qué pasa. ¿Desde dónde empezamos? Porque no tengo ni idea. Está la versión 1.0.3. Y aparecemos otra vez en el mismo sitio. Aparecemos otra vez en el mismo sitio. El tiburón está allí. Y ahora imagino que tendrán que venir las cositas. Como ya hemos hecho. Porque había que craftear cantidad de cosas. ¿Cómo se miraba el menú de crafteo? Ah, se miraba en el tabulador. Estas son las cosas que tenemos que hacer. Esta es la caña de pescar para los peces. Este es el martillo de construcción. Este es el gancho. Esto es para defenderse del tiburón. Le tenemos que pegar en la cara. Esto es para cocinar. El purificador de agua. Esto es para plantar. Esto no lo llegamos a poner. No sé lo que es. Esta es la red. Esta es la red. Que viene un montón de bien. Para el tema de coger cosas del agua. Esta es la cuerda para fabricar cosas. Y esta es el empty tincar. Eh, que se me van las cosas. Que se me van las cosas. Ya va a venir el tiburón a tocar los huevos. No me lo puedo creer. No, no, no. Mierda. Ahora no viene. Nos ha trolleado. Nos ha trolleado. Así que lo que vamos a hacer. Es, si es posible. Coger todos los objetos que podamos. Y quedarnos más o menos como estábamos la otra vez. Que teníamos cantidad de cosas. A ver, vamos a coger todo esto. Por ahí se va un trozo de esto. Esto sirve para hacer cuerda. Cuerda, cuerda, cuerda. Aquí. Y la verdad es que no sé qué hacer primero. Si la caña de pescar. Si el tema para hacer la comida y el agua. Porque de momento de comida y de agua vamos bien. Esto es Scrum Metal. El Scrum Metal viene muy bien. A ver. Scrum Metal. Cógelo. Mierda. Se me ha escapado. Y lo que yo no sé es si me puedo tirar al agua. Para poder coger cosas. No tengo ni idea. A ver. Coge esto. Llévatelo. Bien. Antes de que venga el tiburón. No sé yo si deberíamos craftearnos una lanza. Para pegarle la cara por si viene. A ver. ¿Tenemos suficiente para hacernos una lanza o no? A ver. Lanza. Pide. Cuerda. Y madera. Necesito más Scrum Metal. Y cuerda. Necesito más Scrum Metal. Y cuerda. Eso. Cógelo. Cógelo todo. Cógelo todo. Cógelo. Y ahora que se me va a tablar. Se me va el tablón. Se me va el tablón. Ahí viene cantidad de cosas. Esto lo tengo que coger. Eso es Scrum Metal. Esto es madera. Luego cogelo. Cógelo bien. Yo creo que va a ser eso lo mejor. Con fabricarse. Eh mierda. Coge esto. Coge el Scrum Metal. ¿Me puedo tirar al agua? Cógelo. Pero va a venir el tiburón. Sí, sí, sí. Se me tiro bien. Si me tiro bien. Si me tiro bien. Si me tiro bien. Los barriles. Los barriles. Los barriles eran. Los barriles eran gloria bendita. A ver. Coge loco. Que esto. Se me va el Scrum Metal. Se me va el Scrum Metal. Y el barril lo tengo que coger. Porque en el barril. Venían cantidad de cosas. A ver. Coge el barril. A ver si podemos dejarnos. Craftear una lanza. Por si viene el tiburón. Le damos en la cara. A ver. Necesito cuerdas. Necesito cuerdas. A ver. Fabricados de cuerdas. La lanza. ¿Puedo hacer lanza? Sí. Puedo hacer la lanza. Y la tengo en el 7. En el 7 tengo la lanza. Así que si viene el tiburón. Le pego en la cara. Y pipa. A ver. Y ahora lo siguiente que tengo que hacer. Lo siguiente que tengo que hacer. Es el martillo de construcción. Porque si no. No puedo ampliar. La base. A ver. Esto lo tengo que coger. Tira. 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 Bien. Cojo todo esto. Aquí vienen más cosas. Y lo de las redes. Tengo que fabricar redes. Pero por un tubo. Porque si no. Tengo que estar. Todo el rato cogiendo cosas. Y esto es un auténtico follón. Muchos de vosotros me habéis dicho en los comentarios. Que la verdad es que el juego está muy bien. Lo que pasa es que. La partida. No se podía salvar. Y si te salía del juego. A ver. Tira. Tira. Engancha. Pero engancha padre. Me está pegando bocado. No, no. No empecemos eh. No empecemos tiburón. A ver. Coge eso. Tira. Bien. Vale. Recogemos todo. Aquí viene más madera. Lo que pasa es que aquí hay que farmear cantidad. Es mucho más fácil que en el hide or hold out. H2O. Porque eso era una auténtica movida. Todos los servidores estaban todo el rato petando y tal. A ver si podemos craftearnos el partido de construcción. Que pide madera y tal. A ver. Es el 8. Y me parece que también he leído en la página del desarrollador. Que si le das al clic derecho. Te sale esto. O sea. Se pueden hacer muchas más cosas. Oh mierda. Viene el tiburón. Ponte el 7. Ponte el 7. Ponte el 7 que viene. Va a venir. 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 No. Vete de aquí. Vete de aquí. Que te pincho esto. A ver. Martido de construcción. Ahora está seleccionado en. Esto es foundation. Vale. Esto es foundation. Y se pueden hacer pilares. Escaleras. Flor. O sea. Suelo. Esto que es. Pared. Ventana. Oh mierda. No. Vete de aquí. Vete. No me rompas el suelo. Vale. Uf. Menos más que no me he hecho la lanza a lo primero. Yo no sé si se puede matar el tiburón. No tengo ni puñetera idea. A ver. Coge esto. Coge esto. Coge esto. Y vamos a tener que empezar a hacer cosas. Vamos a tener que empezar a hacer cosas. Porque va a empezar a tener sed y hambre. Necesito cuerda. Necesito hacer cuerda. Pero por un tubo necesito coger todo eso que se va por ahí. Y necesito hacer redes también. El tiburón lo tenemos a raya con el tema de la lanza. Con la lanza lo tenemos a raya. Pues si no va a estar tratando la vara. Y no es plan. Tenemos que hacer cuerda. Tenemos que hacer lo de la caña de pescar. Esto se me va. Así que no se pueden hacer cosas. Me he dicho mucho de vosotros. Pero date más prisa. Pero date más prisa. Pero si es que no puedo. No puedo. No me da tiempo. No me da tiempo. Porque entre que miro el menú de crafteo y tal. A ver. Tengo que hacer cuerda. Hago dos de cuerda. Es que no puedo. Mirar el menú de crafteo y coger cosas. Pues como que no. A ver. Me pongo el mal. ¿Qué le pasa? Oh, oh. Mierda. Está teniendo sed. Está teniendo sed. Necesito hacerme el purificador de agua. Necesito hacerme el purificador de agua. Purificador. Purificador de agua. Purificador. Bien. Purificador. Tengo que hacerme el vaso. Tengo que hacerme el entity can. Mierda. Necesito scrap metal. Hostia. No tengo scrap metal. No me lo puedo creer. Me voy a morir de sed. Me voy a morir de sed. Me voy a tener que tirar al agua por las cosas. No me lo puedo creer. Cógelo. Cógelo todo. Si es que se me van. A para el agua. Al agua, al agua. Al agua. Tírate al agua. Y viene el tiburón. Viene el tiburón. Ahí es scrap metal. Es scrap metal aquí. Necesito hacerme un agua. Pero ya. Corre. Corre. Cógelo. Mierda. Cógelo. Cógelo todo. El scrap metal. Necesito hacerme el vaso. El vaso. El vaso. El vaso. El vaso. El vaso. Bien. Crasteamos el vaso. El vaso lo puedo poner en el 6. Esto de rellenar con agua. Cocinar agua. Y ahora tengo que poner un foundation de protección. Porque si no me lo va a putear. Este lo tengo que poner aquí. Y este aquí. Y aquí si puedo poner otro. Pues lo pongo. Me llevo el barril. El tiburón lo tenemos a raya. Tengo que cocinar el agua. Y bebérmela. Y también tengo que hacer lo de la comida. La caña de pescar. Hay cantidad de cosas que hacer aquí. A ver si podemos hacer un piso superior. O algo. Porque ponía pilares. Y eso recuerda al ras. Cantidad. A ver. Mira esto. Recoge. 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 Bien. Me llamo barril. ¿Me puedo beber ya el agua? El agua. Bien. Me llevo el agua. Este lo pongo en el 6. Le doy al 6. Y beber. Ahora tenemos que rellenar otra vez. ¿Ahora qué le pasa? Pero si ya hemos bebido agua. No me lo puedo creer. Pues coge el gancho. Que se me va el Scram Metal. Y el Scram Metal es la vida. A ver. Se me va el Scram Metal. Bien. Lo he enganchado. Lo he enganchado. Pero ¿por qué se muere tan rápido? Dice. Si acabo de beber. ¿Tiburón? No, no, no. No venga a tocar la nariz. Ahí tiburón. Bebe agua. Vale. Rellena. Recarga. Bien. Aquí podemos poner la estación de cocina. Si es que la podemos poner. A ver. Estación de cocina. Necesito Scram Metal. Necesito más Scram Metal. No me lo puedo creer. ¿Cuál? Podría poner una red por aquí. A ver. Esto. Esto. Bien. A ver si puedo poner el Scram Metal. La estación de cocina. Necesito cuerda. Crafteo cuerda. Me voy a esto. Estación de cocina. Craftear. Pillo esto. Corre. Y por ahí vienen dos barriles todos ricos. Por ahí vienen dos barriles todos ricos. Que no los tenemos que llevar. A ver. Ponte el gancho por si el barril se va. Tira. Recoge. Recoge. Recoge el barril. Mierda. Se me va el barril. Se me va. Por aquí se me va el tablón. Pero este lo puedo coger desde aquí. ¿Tiburón? No, no, no. Otra vez. Tiene sed. Pero no me lo puedo creer. A ver. Coge el agua. Ponte el agua. Pero póntelo. Ponte el 6. Bebe. Bien. Rellena. Recarga. Gancho. Tira, tira, tira. Madre mía. Es cantidad de cosas que hay que hacer. ¡Oh, tiburón! ¡Mierda! ¡Tiburón! ¡Tiburón! ¡Que me rompe! ¡No! ¡Coge la lanza! ¡La lanza! ¡Dale a la lanza! ¡Que me lo rompe! ¡Pero ponte la lanza! ¿Por qué no se la pone? ¡Oh, no! Está buqueando. Está buqueando. Se ha buqueado. Se ha buqueado, creo. ¡No, no, 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 no! ¡Mierda! Me lo rompió. Se había buqueado, tío. Le estaba dando a la lanza y se había buqueado. Pues nada, tenemos que poner otro. Tenemos que poner otro y necesito pescar. Necesito hacer de esto. A ver. ¿Por qué me ha venido otra vez? ¿Me lo metí de aquí? Deja mi balsam pad. Mamón. ¿Puedo hacer la estación de cocina o no? Necesito cuerda. Necesito cuerda. Pues crafteo cuerda. Me voy a esto. Le doy a la estación de cocina. Bien. La estación de cocina la coloco aquí. Pongo el 6 y lo puedo poner aquí. Lo puedo colocar aquí. Ahora necesito hacerme la caña de pescar. Que me la puedo fabricar. ¡Mierda! Se me va todas las cosas. Se me va todo. Tengo que pescar. Tira la caña. Y cuando se hunda el coche. Cuando se hunda el corcho. Es cuando se pescaba el pez. Se me van las cosas. Se me van las cosas. Se me van. Se me van. Se me van. Vale. Tengo pez. Tengo pez. Creo que tengo pez. Vale. Tengo pez. Ahora tengo que coger el pez. Lo pongo aquí. Selecciono el 5. Le doy a cocinar. Y ya se está haciendo el pez. Bien. Eso ya estamos más o menos como el otro día. Estamos en marcha. A ver qué más cositas podemos hacer. Porque necesito hacer el crossplot. Necesito poner el agua. La tengo que beber. Agua. Beber. Rellenar. Rellenar. Calentar. Y pez cocinar. Necesito cocinar otra vez. Porque voy a tener hambre. A ver. Coge esto. Es mierda la escra en metal. Cógelo. Y tengo que poner redes. Tengo que poner redes. Pero por un tubo. Y proteger. Proteger ese suelo. Bien. Tengo pez. Tengo pez. Sí. Tengo pez. Tengo pez. A ver. El tiburón viene. No. El tiburón está por uva. Y ahora si tengo material. Si tengo material. Lo que podemos hacer es redes. Las redes vienen muy bien. Necesito cuerda. Cuerda. 1, 2, 3, 4. Hacemos 4 de cuerda. Y ahora puedo poner redes. ¿Solo puedo poner una? Vaya, por bien. Solo puedo poner una. Pero ¿por qué no la puedo poner? El 3. Aquí. Lo coloco aquí. Y vamos cogiendo cosas. El 7. Lanza. ¿Tiburón? No. Esto es agua. Me lo tengo que colocar. Cojo el agua. Lo pongo aquí. En el 4. Bebo. Lo relleno. Estamos todos profesionales ya. Esto cocinar. Me lo como con el 4. Cojo el scrap metal. Esto lo puedo coger. Oh, oh. Me voy a caer. Me voy a caer. A ver. Tíralo. Recoge. Recoge. Bien. Hemos recogido el scrap metal. Necesitamos hacer más. Más redes. Necesitamos más redes. Pero necesito un montón de materiales. Redes. Necesito cuerda. Necesito más cuerda. Bien. Cojo cuerda. A ver. Red. Crafteo red. Y la red se ha puesto en el 4. Pues lo coloco aquí. Vale. Perfecto. Estamos más o menos como estábamos la otra vez. Y está yendo, la verdad, bastante bien. Cojo el 4. Bebo agua. Ahora me tengo que ir a esto. Relleno. Cocino. Cojo pez. Me lo pongo en el 4. Le doy a cocinar. Pero lo tengo que coger. Se vaya cocinando el pez. Cojo caña. Tiro caña. Bien. Y. ¿Qué está viniendo por ahí? Necesito más redes y aumentar más el suelo. Porque si no, como pega aquí un bocado, nos va a joder. Pero bien. A ver. Martillo de construcción. Necesito cuerda. Necesito cuerda. Solo puedo hacer uno. Necesito más cuerda. Necesito coger cuerda. Pero por un tubo. ¿Cuánto tenemos ya? Tenemos que hacer más cuerda. Tengo que hacer. ¡Ay, mierda! El tiburón. Hijo de puta. No, no, no. Vete de aquí. Vete, vete. Vete. Vete de aquí, bicho. Dale, dale, dale. Manos mal. Uf, vale. Que cada vez que nos jode la balsa, nos costa un montón repararla. Madre mía. A ver. ¿Esto lo puedo coger? Sí, esto lo puedo coger. Esto lo puedo coger. Sí, también lo puedo coger. Un poco de madera. ¿Qué se cansa? Creo que se cansa de coger objetos. Y no sé por qué. Mira qué montón de cosas vienen por ahí. Viene barril, viene madera, viene de todo. Y el tiburón de momento no nos va a tocar las narices, creo. Porque está por ahí a por uva. Pone red llena. ¿Pero por qué red llena? Coleccionar por ítem. Y ahí esto. Es que creo que se tienen que parar. Porque si no se buguean. Y no se pueden coger. Tienes cable water. Bien. Bebo el agua. Relleno el agua del mar. Cocinar. Aquí tengo pez. Cojo pez. Me lo tengo que poner en el inventario, en el 4 y comer. Bien. Cojo caña de pescar. ¿Qué pasa? No, no, tiburón. ¿Tiburón otra vez? No. Tiburón otra vez no, ¿por qué? ¿No? Hay más cositas podemos hacer porque ahí viene un barril y se lo tengo que coger. Los barriles suelen venir de millas de patatas y tal. A ver. Tira. Recoge. Recoge. El Scram Metal. Esto es lo que es. El Scram Metal viene genial. Y el tema del barril lo tengo que coger. Y la red no lo va a trincar. Pero si lo cojo desde aquí. Igual si me lo llevo. Eso es. Eso es. Eso es. Bien, perfecto. Cojo esto. Que se vayan haciendo las cosas. De momento no tengo hambre ni tengo sed. Vamos a dejar la de esta preparada por si acaso. A ver. Menú tal. Le tengo que dar al martillo de construcción. Ya ves qué cositas podemos hacer. Porque pone aquí rampa y pilares. Podemos hacer pilares. Pero pilares hacia dónde? Hacia arriba. A ver, a ver. Porque si podemos construir un piso superior no podemos hacer. O una rampa. A ver. La rampa pide. Uf. La rampa pide un suelo a lo mejor. O se puede colocar en otro sitio. Y lo pudiera colocar desde. Ah. Que se tiene que colocar desde aquí. Se tiene que colocar desde aquí. Bien. Ponemos rampa. Y esto dónde lleva? Porque aquí tengo que aumentar más el suelo. Que si yo ahora cojo y pongo foundation. El foundation no lo puedo colocar arriba. Necesitaría un pilar. Necesitaría pilar. Necesitaría pilar. Necesitaría más materiales y tal. A ver. Si yo ahora cojo y pongo un pilar aquí. Puedo poner un pilar aquí. Si yo aquí coloco un pilar. Puedo poner un suelo. O no puedo poner un suelo. Foundation. No puedo. Y piso. Floor. Piso. Aquí lo puedo poner. Y ya tenemos una especie de piso superior. Puedo ponerlo aquí. Y aquí no, verdad? No. Aquí no. Pero puedo ponerlo allí. Puedo ponerlo aquí. Aquí podría poner otro. Ya tenemos un piso superior. Tenemos piso superior. Tenemos piso superior. Lo que no sé yo es si se puede poner cama. Me parece que cama no lo han puesto todavía. Nuestra red está por aquí. Oh, oh, mierda. El 7. ¿Dónde está el tiburón? No, que me jode la cocina. Vete, vete de aquí. Vete de aquí, vete de aquí. Vale. Uf, madre mía. Un poco más y me jode el negocio. A ver. Tengo que ponerme esto en el 4. Comer. El tiburón viene por ahí. Necesito más red. Necesito más red. Otra vez va a venir el tiburón, ¿no? Gran metal. Las redes no pillan nada. Las redes están pobres. No hay nada en las redes. Pero aquí estamos haciendo el piso superior. Yo no sé si podemos hacer más cosas. Porque pide un montón. Ok. Ah, lo del agua. Me bebo el agua. La relleno de agua de mar. La pongo a cocinar. ¿Tengo pez? No, no tengo pez. Necesito tirar caña. Pero se me va el barril. Necesito el barril. Necesito el barril. El barril lo tengo que coger. Cogelo, por favor. Cogelo. Coge el barril. Bien, me lo llevo. Me llevo el barril. Vale, perfecto. Pescadores profesionales aquí. A ver, tiene madera, tiene touch, plank y semillas. Ya ves que me... Otra vez va... Mierda, va a venir. Va a venir el tiburón. Va a venir, va a venir. Va a venir. Me está haciendo amago. Me está haciendo amago de venir. Vete de aquí. Vete de aquí. Y no vengan más. Mucho pesado. Esto por aquí... ¿Aquí qué podría fabricar? Porque tengo cantidad de cosas. A ver. Esto es... Esto es pared. Pared. Puedo poner pared. Y puedo poner window también. Puedo poner ventana. Window, ventana. A ver. ¿Aquí no lo puedo poner la ventana? Ah, no. Aquí no puedo poner ventana. ¿Por qué? Igual porque necesito suelo. Pero aquí sí puedo poner ventana. Y aquí también. Aquí, solo aquí. Ventana y ventana. Aquí voy a poner dos ventanas. Qué bueno. Vale, tenemos ventana. El barril de SS me va a ir. Porque la red no llega. A través del tiburón. No, pastidies, tío. Pero vete ya de aquí. Ah, no, no. Está por allí. Ahí puedo poner ventana. Y lo que tengo que hacer es ampliar más esto. Es decir, necesito más foundation. Necesito más foundation. Pero necesito cuerda. Necesito hacer cuerda. Vale, pues hacemos cuerda. Salgo de aquí. Me voy a la foundation. Lo pongo aquí. Igual lo tengo que ampliar un poquito más. Lo amplio por aquí. ¿Puedo ampliar por aquí? No. Necesito más cuerda. Necesito más cuerda. Esto se me va a ir. Que es craft metal. Que viene muy bien. Craft metal, craft metal. Foundation y foundation. Bien. Está quedando una base todo profesional, ¿eh? Está quedando muy bien. Esto se va por aquí. Esto tal. A ver, a ver, a ver. ¿Qué montón de cosas está trayendo la marea ahora? Antes no traía nada. ¿Y ahora? Espera, espera, espera. Que se bugea. Que se bugea. Yo no sé si eso es bueno. Está quedando una buena tabola, tío. Eh, ¿qué pasa? Ah, vale, vale. Es pez. Es pez. Cogemos pez. Cocinamos pez. Eh, eh. Mierda. Va a venir el tiburón. Va a venir. Lo estoy viendo. Lo estoy viendo. Va a venir flechado. Va a venir. ¿Lo podremos matar? A ver, dale, dale. Dale, viaje. Dale. Eh, ¿cómo? ¡Hostia, lo hemos matado! ¿En serio? Shark meat. Estamos cogiendo carne de tiburón. ¿Cómo que carne de tiburón? A ver, a ver, a ver. ¿ Carne de tiburón? ¿Y la podemos cocinar? Cocinar. ¡Hostia, podemos cocinar carne de tiburón! No hemos cargado el tiburón. Eso yo no lo sabía, tío. Que se podía matar. Bueno, la verdad es que le hemos pegado ya unos cuantos viajes. Madre mía, lo hemos matado. Qué bueno. A ver, eh. Cogemos el 5. Beber. Aquí estos profesionales defendiéndonos del tiburón. Ah, pero aparece otro. Eh, que si lo matamos. Viene otro. Ese será el cuñao. Vete a saber. A ver. Cogemos esto. Cogemos esto. Que necesito hacer cuerda. De momento de hambre y de sed. ¿Estamos bien? ¿Ese está cocinado? No. Madre mía, qué pedazo de filete. De pez. Tópatos en las narices. Ni pescar ni puñata. Nos cargamos al tiburón y tenemos comida para una semana. A ver. Grafateo red. Y la red se me ha puesto en el 4. Me ha puesto en el 4. Aquí puedo poner otra. Y así pues tenemos esta zona más cubierta. Oh, oh. Mierda, me he caído. Me he caído. Y va a venir el tiburón. Uy. A ver si podemos mirar algo más arriba. Por aquí. Porque si podemos ampliar. Perfecto. O sea que hemos puesto eso. A ver si yo me pongo el floor. Y ahora puedo ampliar aquí. Y la podemos ampliar hasta aquí. Bien. Pero por este lado. Por este lado también. Por este lado también podemos ampliar. Es decir. Si por aquí hemos ampliado. Y tenemos el piso superior. En el piso superior que podemos craftear. Porque no tengo ni idea. Esto no sé lo que es. Esto pone 3 cross plot. Pide cuerda. Necesitamos cuerda. Necesito cuerda. A ver. 3 cross plot. 3 cross plot. Bien. 3 cross plot. Y lo tenemos en el 2. Hostia que grande es esto. Pero esto que es. A ver. 3 cross plot. Pero 3 cross plot. ¿Para plantar árboles? A ver. Porque esto si lo pongo aquí. Esto es muy grande. Me va a ocupar todo el chiringuito. A ver dónde podemos poner esto. Pongo aquí mejor. En la planta baja. Aquí cabe o no cabe. A ver. Cabe aquí. Bien. Ponemos el 3 cross plot. Aquí. Lo que pasa es que vamos a estar como bugeados. O lo que sea. Porque no se vamos a avanzar por aquí. Y aquí. ¿Qué hay que hacer? Se pueden plantar semillas. Como en el cross plot. Palm. Palm seed. Palm seed. Semillas de. De. De palmera. Plantar. Y ahora ¿qué hacemos? El tiburón. De momento no viene. Es que está saliendo una palmera. Mira está creciendo poquito a poco. ¿Lo veis? Está creciendo la palmera. Madre mía. Tenemos una palmera. A ver. Tengo que coger los filetes de tiburón. Coger el filete de tiburón. No. Pero no te lo comas crudo. Oh no. Se lo ha comido crudo. Oh. Me he caído. Me he caído. Me he caído por el hueco de la red. Bien. Coge esto. Coge esto. No. De momento no lo puedo coger. Muchas veces se bugea. Está haciendo grande la palmera. Se está haciendo grande la palmera. Qué bueno. Oh. Mierda. Ponte el 7. Hijo de. Vete de aquí. Vete de aquí. Que me está costando un montón. Fabricar todo esto. Vamos. Madre mía. Tú dejas de dar la vara. Qué pesado. A ver. Hemos hecho lo de la palmera. Que está creciendo. Se está haciendo cada vez más grande. Yo no sé qué vamos a tener que hacer con ella. Esto lo podemos ampliar. A ver si le doy al martillo. Y le doy a ventana. Wall window. Aquí puedo poner otra wall window. Aquí no puedo. Igual necesito más suelo por aquí. Y aquí tampoco puedo poner. Aquí sí puedo. Pero por aquí no. Igual aquí podríamos poner un cross plot. Que lo pusimos el otro día y daba patatas. Esto necesita más cuerda. Necesito cuerda. Bien. A ver si podemos hacer un cross plot. A ver cross plot. Bien cross plot. El cross plot está en el 3. Lo podemos poner por aquí. A ver cross plot. Y esto era para semillas de patata. Potato rot. No pero esto era patata. Plantar. Plantar. Y podíamos plantar la patata cruda. Y daba patatas. La patata. Eso se podía cocinar. A ver porque por aquí necesito más protección. Ahora mismo esto está protegido. Por si viene el tiburón a tocar las narices. Las palmeras se está haciendo cada vez más grande. Con esto que tenemos que hacer. Tiene coco. La palmera tiene coco. Igual se pueden comer. Y aquí está saliendo lo de las patatas. Esto es harvest. Harvest. Esto era raw potato. Y aquí que podemos plantar más. Aquí ahora no podemos plantar nada. Cinco. No. Tienen que ser semillas de patata creo. Raw potato. La raw potato era para cocinar. La raw potato era para cocinar. Esto es coger. Pero no se puede cocinar. ¿Por qué no se puede cocinar? La raw potato. Tres. Cocinar. Le damos a la e. Ahora sí se puede cocinar la patata. Ahora sí. Se cocina la patata. La hacemos asadita. Tó rica. Y hay cosas que todavía no hemos hecho. Como por ejemplo el hacha. A ver si lo podemos hacer. Hacha. ¿Cuánto cuesta? 24 madera. Necesito cuerda. Necesito cuerda. Bien. Hacemos cuerda. Hacha. Y el hacha. ¿Para qué sirve? Si se puede saber. A ver. Le damos saldo. Y el hacha. ¿Para qué sirve? ¿Puedo dar? No podemos talar el árbol. Podemos talar el árbol. Pero. Si lo talamos. ¿Dan los cocos? ¿Qué pasa? A ver. ¿La palmera sigue creciendo o no sigue? Sí. Sigue creciendo. Oh. Eh. ¿Qué pasa? Tu que es potato. La patata me la puedo comer. Oh. Oh. Mierda. Hijo de. Vete de aquí. Vete. Fuera. Bicho. Vale. Uf. Yo no sé. Como no se ve el daño de la estructura. Yo no sé cuánto daño tendrá. Cada vez que le pegue un bocado el mamón. Cada vez que tenemos esto ya lleno de redes. Hemos puesto también lo de el tema de las patatas y tal. A ver. Vamos a poner el tema del hacha. Vamos a ver el hacha. El hacha. El hacha. Si quiero ver el hacha. ¿Puedo tarar el árbol y coger los cocos? A ver. Dale. 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 Ahí a los ras. Dale. Cojo touch. Coge touch. Coge plank. Eh. Un coco. Un coco. Ha caído un coco. Se ha caído un coco de la palmera. A ver. Tala. Touch. Tengo más touch. El coco. Un coco. Un coco. Un coco. Bien. Tala. Tala. ¿Cuántos cocos quedan? Quedan dos. Quedan dos cocos. Dale. Pero tengo el inventario petado. Hostia. Tengo el inventario petado. No puedo hacer caja. ¡Ay mierda! Se me cae el coco. El coco. Que se me hunde el coco. Mierda. Se me va a ahogar el coco. Se me ahoga el coco. Se me ahoga el coco. Sí. El Wilson se va a acabar de perder. Oh. No me lo puedo creer. A ver. Dale. Oh. Mierda. Tienes sed. Tienes sed. Tienes sed. Tienes sed. Póntelo en el tres. Y bebe agua. Se acaba de beber. ¿Qué dices? A ver. Vamos a seguir viendo lo del hacha. Dale. Porque esto da touch. Y da coco también. Lo que pasa es que el coco se cae. Se acaba de ahogar. Eh coco. Ven aquí coco. Ven aquí coco. Y puedo volver a plantar. Plant seed. ¿Y vuelve a salir la palmera? ¿O no vuelve a salir? Porque lo quiero saber. ¡Eh! Y vuelve a salir la palmera. Entonces. Nunca se nos acaba la cosa. Porque si los barriles traen semillas. Y las podemos plantar. Tenemos palmeras que tienen aceleración de crecimiento a tope. Porque crecen en un momento. Y podemos coger coco. Y podemos coger touch. Y podemos coger de to. Pues madre mía charla. Es verdad que lo vamos a dejar por aquí. Porque llevamos ya cantidad de rato. Y mirad que super base. Nos acabamos de marcar aquí. Con un piso superior. Hemos puesto cantidad de redes. Para que podamos coger. Ah que me caigo. Que me caigo. Y me ha coco. Que me caiga. Que viene el tiburón. Ponte el 7. Ponte el 7. Por si acaso. Mirad que cantidad de cosas hemos hecho. Me he puesto aquí. Para plantar palmeras. Y si crees que. Lo que tenemos que hacer. Es esperar a que crezcan del todo. Coger el hacha. Y talarlo. Para poder coger touch. Y madera. Y luego los cocos. Por cierto. Los cocos. Yo no sé si se pueden comer. A ver si les doy la ahí. Creo que lo tengo que cocinar. El coco. Y cap trincable water. Y con el coco. ¿Qué tengo que hacer? Ah. Que me lo bebo. Y pone palm seed. Palm seed. Ah. Vale. Si nos comemos el coco. Obtenemos semillas de palmera. Es decir. Que nunca se nos acaba. Nunca se nos acaba. A ver. Puedo coger el Scrum Metal. Esto muchas veces se bogea. Y no puedo coger las cosas. Vale. Ahora sí. Ponte la lanza por si acaso. Y madre mía. Hay cantidad de cosas hemos hecho. Hemos puesto todo lo que teníamos. A la otra vez. Y ahora espero. Que si se puede salvar la partida. Vuelto a la caer. Viene el tiburro. Y ahora si se salva la partida. Espero que lo podamos continuar. Y seguir haciendo cosas. Y yo no sé si actualizarán el juego. La verdad es que el juego es muy divertido. Hay cantidad de cosas que hacer. Pero eso sí. Es muy complicado. Tienes que hacer cantidad de cosas. A ver. No tengo semillas de patata. Para plantar. Puedo coger esto. Sí. Puedo plantar patata. Y así tengo patata. Para comer. La verdad es que el juego está muy bien. Es muy entretenido. La verdad es que te lo pasa muy bien jugando este juego. Ah. Y como digo. Está totalmente gratuito. Y abajo en la descripción del juego. Lo dejaremos. Si lo queréis descargar y jugar. No sé lo que habrá parecido. Tarpadez. Si queréis abajo en los comentarios. Pero bueno. La vamos a dejar por aquí. Muchas gracias de verdad por estar ahí. Espero que os haya gustado. Dadle a like. Suscribiros. Y no olvides comentar. Nos vemos en el siguiente.